...al día de Mendoza, al sur de Mendoza, así que bueno, gracias por estar en comunicación. Bueno, gracias a vos por recibirnos. Bueno, contanos, ¿cómo recibiste este informe de la bicameral? Y bueno, ¿qué tenés para decir al respecto, no? En el caso nuestro, bueno, creímos como familia que hemos dado un paso muy importante. Gracias, presidente. También nos pone bien de poder haber ayudado de alguna manera, es que al ser la causa del naufragio y de la muerte de nuestros héroes, de nuestros familiares, de hermanos queridos, de acá en Mendoza pudimos nosotros iniciar, junto al diputado Carmona y la senadora Zagasti, mendocino de dos, iniciar el pedido de que se creara la bicameral, por lo tanto estamos contentos de haber por lo menos ayudado en algo, teniendo la presunción de que el Ejecutivo y el Judicial se podrían hacer los 11 en algún momento. Entonces, creemos que con este informe que ha hecho la bicameral, con 12 legisladores, de todos los partidos políticos, esto de que ahora son la oposición, no, 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 no una cadena de mando con responsabilidad y que seguramente rayaba a Wally y probablemente al presidente de la nación. Y así por lo menos lo determinó la bicameral, ¿no? Hoy se sabe que el submarino no estaba en condiciones para salir. No estaba. No estaba en condiciones, no había ido a... A dique seco. A dique seco en 40 meses, si mal no tengo... 44 meses. 44 meses cuando tiene que ir cada 16, ¿es así? 18. 18 meses. Y la Armada la había hecho en extensión a 24, pero bueno, llevaba a 44 sin ir a dique seco. Bien. Y eso es lo que responde al Ministerio de Defensa. Claro, claro. Eso por un lado, ¿no? Por otro, digo, todo lo que tuvieron que pasar los familiares, tanto con el manejo de la tragedia como el destrato que han tenido, ¿no? Y mirá, un solo ejemplo te doy contundente. 52 días en Plaza de Mayo acampando el invierno pasado a esta altura con frío, los gatos, la lluvia, el nylon, con dos colchones tirados, encadenados, esperando que contrataran la empresa 12 en infinito del Ministerio de Defensa. Bueno, no quería contratar. Claro. Y a partir de ahí lograron que se encuentre el submarino. ¿Esto lo recuerdo? El último día es increíble, sí. Pero que sabiendo nosotros, por todo lo que investigamos, cuando se van todas las armadas del mundo, cuando se van las armadas del mundo y no lo encuentran, seguimos preguntando por todo el mundo qué seguía. Y seguía la búsqueda con esos club o submarinos, ¿no? El ministro submarino, AUE, que se metían en el agua a rastrear. Y bueno, cuando averiguamos cómo era y de qué manera era, empezamos a pedir al ministro de Defensa y nos trató tan mal como trató después, porque hay que ser sonso, ¿no? Como trató después a la bicameral, tanto él como a los jefes de la armada, de forma soberbia, a tratarla de la misma manera que a nosotros, la misma bicameral pudo demostrar que eran maltratadores de gente, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste cuando el ministro Oscar Aguad culpó a los submarinistas por la tragedia? El pedido de renuncia que le habíamos hecho meses atrás diciendo que era un inecto se confirmaba ahí, ¿no? Mucha impotencia, mucho enojo. Yo sé quién es mi hermano, 25 años armada, 20 mecánicos de submarinos y en el San Juan. Mi hermano andaba en el submarino con los dos cerrados. Entonces, una vuelta al mundo a la Sagasta Libertad, el mecánico también, 14 meses en la Antártida, que venga él a decir que la culpa es de ellos, cuando yo sé que estuvieron en el 14, 11 horas, fue en el agua tratando de apagar un principio de incendio de batería que es algo mortal en un submarino, que venga a decir que fue culpa de ellos, cuando nadie lo fue a rescatar, cuando la orden fue de venganza en Mar del Plata, no podía ser, ¿no? Entonces, esto de culpas compartidas me gusta mucho más, ¿no? Está compartida la culpa en una serie de sucesos que ocurrieron de él, que no lo mandó el que seco, de los jefes de la Armada que no mandaron la ayuda necesaria el día 14, de la falta de comunicación entre ellos, entre los jefes de la Armada con el Ministerio de Defensa del Presidente, del Penisistro de Defensa del Presidente, de cómo no solían las cuestiones rápidas al mismo día que pasó desde el principio y sin ir a tu día, pues, eso nos lleva hoy a tener responsables y eso nos pone más que bien, ¿no? Porque por lo menos ahora tenemos un poder del Estado que ha dicho que hay responsables, son este, este y este, así que tenemos que la jueza obra en consecuencia, ¿no? Claudio, tenemos entendido que algunos legisladores no estaban conformes con el borrador del informe de la bicameral, bueno, ahora se supo el informe oficial, pero, ¿qué sabés al respecto? Que todos los, todos, todos los miembros de la bicameral, los legisladores, investigaron y estuvieron de acuerdo y firmaron ese informe que salió. Cuatro, firmado en disidencia del oficialismo con respecto a la parte donde dicen que tiene cierta responsabilidad el ministro y el presidente de la Nación. Claro. Pero no es cuestión de violencia de violencia, ¿no? Obviamente. ¿De quiénes estamos hablando? Los que recuerdo son Burry, Montenegro, Petri, acá en Mendoza y una concejal más que no sé de qué provincia. Una de quien ahora más. Sí, Taglia Pietra también nos había confirmado lo mismo. ¿Con este informe la jueza debería actuar en consecuencia o no es vinculante para la justicia? Yo creo que yo fuese la jueza se me quedaría en la cara de ruedas. Un grupo de legisladores de la Nación Argentina más rápido que yo para encontrar cuáles fueron las causas, cómo fue el movimiento y quiénes son los responsables. Un año y medio. Llamando a peritos, llamando a investigadores, llamando a los tipos que saben del tema. y ella que lleve 20 meses con todas las fotos, los infinites y usted todavía con las testimoniales, le haya hecho un indagatorio, no es el tema de tienda, nadie preso, a mí se me cabía la cara de ruedas. Ahora, depende de la jueza, cómo quiera salir honorablemente ella de esta cuestión, ¿no? Pero lo malo es que si un poder del Estado consiguió llegar a esa elaboración de ese informe, mínimo, la jueza lo tiene que pedir, que se lo van a dar a los legisladores, porque los legisladores le pidieron a ella permiso para mirar la foto y ella no lo dejó. Entonces, los legisladores seguramente le van a dar el informe y espero que la jueza ponga esa herramienta como un argumento valioso para rápidamente empezar a imputar gente, ¿no? Claro, claro. Claudio, ¿qué sensación te produce cuando lees parte del informe y dice que no se tuvo en cuenta que la nave tenía más de 30 averías o fallas técnicas previas a la autorización de la misión encomendada y que el mismo Poder Ejecutivo Nacional hablaba del mayor ejercicio naval de los últimos 30 años con respecto a Lara San Juan? ¿Qué sensación te produce digamos esta falta de control, estas irresponsabilidades por parte del Ejecutivo Nacional? Potencia bronca. Mi hermano sabía que no estaba al fierro por las 45 días, me lo dijo antes de salir en el trato y me lo traté porque yo levantaba para 45 días de navegación. Le dijimos que se bajara, lamentablemente no se quiso bajar. O sea, tu hermano sabía del riesgo porque... Muchos, muchos navegantes. Después de la familia hemos, inclusive han ido mucho a testimoniar a Caleta Lía. Mucha gente le dijo a su familia que estaba todo mal, que no estaba bien. inclusive hay mensajes que han salido por algunos medios, mensajes de familiares, videos, que les mandaban a sus esposas de usuarias diciéndoles que los querían mucho, que si pasaba algo que los amaban mucho, que los chicos sabían que estaba pasando. Entonces, para el primer momento de impotencia, bronca, ¿no? Y después quiero los culpables, después quiero justicia, porque si hay un exministro de la Nación preso por el tema de once, por uno de los temas que está en el de once, ¿no? El exministro de la Nación. Sí. La tarjeta de once, bueno, ¿por qué? No entiendo por qué no se están midiendo de la misma vara de la justicia. Acá se perdieron 44 días valiosísimas, muy profesionales, muy preparadas, y 800 millones de dólares vales y su marido. Y el ministro está siendo más piola. Entonces, realmente a mí me da bronca, me da bronca también que lo hayan mandado en esa situación, que no lo hayan mandado el que seco, el su marido no estaba apto para salir, la 33 abril se la habían notificado, hay papeles escritos, hay jefes que pasaban eso diciendo, no está, no está, de prioridad uno llevarle dique seco, los tipos se comieron la guita, entonces, bueno, yo quiero culpables, mi familia lo que quiere es ver tipos presos, yo quiero ver tipos presos porque en la cadena de mando hay responsables de esta situación, ¿no? Claudio, ¿qué tal? Guadalupe, te saluda. Yo quería saber, por ahí vos no tenés conocimiento, pero muchas veces luego de una tragedia y de la negligencia justamente de la que vos hablás, lo único positivo, por decirlo de alguna manera, es que se cambian las cosas o se empiezan a hacer de una mejor manera, vos tenés idea de cómo está hoy el área naval, es decir, si esto sirvió por lo menos para que empiecen a revisar o hacer las cosas como se debe con otros navíos. Sí, en tal cual ocurrió el tema de la tragedia, porque ahora aumentan que se gastaron en el presupuesto buscando su marino de San Juan. Entendés, o sea, yo tengo mucho contacto de los chicos de la armada, amigos de mis hermanos, camaradas, están en otro barco y sacan el agua con un tacho más o menos como un bombeo en agua de adentro cuando le entra el agua dentro del barco. Increíble, y hay una cuestión que quiero aclarar, pero siempre te dicen lo que pasa es que los malos gobiernos en un momento dicen documentos, la falta de presupuesto, bla, 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 tiene razón. Ahora, si vos haces un ejercicio, el mayor ejercicio de los últimos 30 años de la democracia, lo haces en el Atlántico, cuando se me dio un océano con las tempestades que hay marítimas, bla, 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 pero no tenés presupuesto para lo hagan con condiciones, no hagas el ejercicio, hermano, claro, claro, no lo hagas. Adelar los barcos primero, después el ejercicio, más chiquitito, como sea, pero, ¿lo entendés? Entonces, eso es lo que pasa. La armada, los chicos, si vos vos preguntás por qué nosotros peleamos tanto y queremos llegar a la verdad, es porque queremos que no ocurra otra tragedia. Ya lo mismo, este día pasó y lo vimos, lamentablemente, con mi madre, en la cámara federal de Mendoza, bajamos, vimos a las seis horas el submarino cuando bajó y estuvo mirándolo, después viéndolo el mismo submarino y vimos todo, podemos quedar los chicos, todos, podemos quedar el submarino por fuera, en realidad, entonces no queremos que jugar eso con los amigos de mi hermano o con los chicos que están en la armada o en la fuerza aérea. No, claro. Así que eso es lo que pasa, pero eso es lo que pasa, pero eso es lo que es un inyecto aguado, ¿no? Ustedes pidieron el juicio político, ahora, ¿el juicio político los conforma o buscan algo más? ¿Qué es lo que a vos te dejarían en paso? Yo, mirá, yo te voy a hablar de lo que mi hermano me contaba, los jefes de la armada se robaban todo, entonces se robaban en su marido, se robaban todo, por eso me veo en mis pelotas cuando a las 10 de la noche o a la mañana los chicos llamaban a los teléfonos particulares de los jefes de la fuerza, los llamaban satelitalmente, los tipos no eran ni bola porque para ellos era un problemita más. Entonces esos tipos los tiraron canas que son los jefes de la armada que estaban a cargo de la fuerza submarina. Sí. Sí, son tres. Dos, un día mío, Maceo y el jefe de la armada que decía yo no sabía nada porque si no, no salían los chicos. Vos sos el jefe de la fuerza armada y no sabés nada del ejercicio y no sabés cómo está tu fuerza y nada, bueno, listo. Esos tipos tienen que estar presos, no se atiraban a la casa cobrando el sueldo. Sí. ¿Sí? Y después el ministro por ineptos tiene que renunciar. Tendría que haber renunciado. No me imagino fuerza armada del mundo que pierda su marino de 800 millones de dólares que pase lo que pasó y que se pierda con 24 personas y que esté todavía en funciones como si nada, ¿no? Sí, sí. Y siendo la barbaridad que hizo el desfile del 9 de julio y todo lo demás, hasta lo mismo del partido de él en toda la renuncia, ¿no? Realmente lo sostenga de esa manera. Y el presidente también que está pasando y que está sosteniendo ese marido de ministro. Claro. Y sí, ahí hay una... El presidente que prácticamente no dijo mucho, muy poco, y cuando dijo algo dijo que el mar era muy grande y que el submarino era muy chiquito. Y el submarino era muy pequeño. Y viste cómo lo encontramos. Viste que teníamos nosotros la posibilidad y teníamos fe. entre el presidente y el hombre y el muchacho ese jueves que no lo han encontrado más. Claro. No, no, que era... Parecía la intención del gobierno que no se encuentre, pero la verdad que lo que han hecho ustedes es muy valorable para reconocer y el esfuerzo y les ha costado, les ha costado mucho. Los 52 días en Plaza de Mayo encadenados con el suyo, la rata, la cubierta y todo, con el dolor que teníamos para que firmaran ese bendito contrato en la empresa que sabemos que se iba a encontrar, fue tremendo. Fue un esfuerzo titánico para la familia, la viuda, los padres, los hijos. También hay que observar para que lo que lo entregaste a la patria la patria te lo vaya a buscar. Están estos aguangos que no querían gastar un peso para ir a buscarlo. Es realmente tremendo. Así que bueno, el ministro nosotros tenemos por lo menos un juicio político que le salga el cargo. Que vale, obviamente, si pasa como el ministro de la gestión que está preso y bueno, que esté preso como él, que lo metan en cana. Sí, sí, claro. Así es. Lógico. Claudio, te agradecemos la comunicación, obviamente el acompañamiento, siempre estuvimos, hablamos con varios, hablamos con un montón de familiares, también, siempre estuvimos porque la verdad que consideramos una tragedia increíble, una tragedia, una crónica de la muerte anunciada es esto, no hay otra manera. Lo mandará la muerte. Y bueno, esperamos, como nos dijo Luis Tagliapietra, que la jueza haga algo, que se mueva porque parece que no se está moviendo, que hace tiempo que está parada. Esperemos que la justicia se empiece a mover, realmente, porque tiene muchísimo material, muchísima información y puede empezar a resolver cuestiones importantes, ¿no? Mirá, la jueza se está moviendo, empezó hoy a apretar a toda la gente que tiene Luis, mandándole, quemando la confirmación de cada vez que salta la cuestión así, la jueza nos empieza a perseguir, a los padres, a la vida de los hijos, increíble. Realmente, bueno, sabemos decir, pero para qué, estamos exhortos y no sé qué, de que confirmen, ponene vos, en el caso nuestro como mi madre, estamos con Luis y cada tanto que hayan exhortos, exhorto a algún familiar para ver si realmente está con Luis o no está con Luis. O sea, parece que cada movida que a ella le molesta, trata de perseguir a los familiares, es una locura lo que pasa, ¿me entendés? Cuando vos como familiar te tienes que estar tranquilo porque ya no da más tu cabeza, tu vida, tu economía, es increíble y cómo los han hostigado cuando iban a Mar del Plata, ¿no? Con el hotel y todas estas cuestiones como para que se vayan, no molesten y todo esto. Es increíble lo que han padecido y cómo se la han bancado, ¿eh? La verdad que un abrazo grande y extensivo a todos los familiares. Agradecido y siempre a toda la gente que nos escucha, gracias por la oración, la buena onda de energía y bueno, vamos a seguir trabajando para... y lograr algún día llegar a la verdad, aunque cueste los años que cuesten, pero bueno, yo creemos como conocíamos nosotros nuestros familiares que son personas que merecen lo mayor de los respetos de los honores y una de las cuestiones de honor con mi hermano yo sé que lo hubiese hecho lo mismo que estamos haciendo nosotros lo que llevamos por él, él lo hubiese hecho por mí y más probablemente, ¿no? Así que vamos a hacerlo para rendirle honores y para que puedan llegar a descansar en paz y puedan evitar que estoy seguro que eso nos están reclamando, evitar otra tragedia en su compañero y camada de la armada. Sin duda, eso debe ser lo más importante. Claudio, gracias, hasta otro momento. Un fuerte abrazo. Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, jefe de máquinas de Lara San Juan.